La Baja Esmeralda es edición Atacames, que es una competencia de Enduro tipo Rally que va a circular por varias partes de la provincia, de hecho en dos cantones específicamente. A continuación mi compañero les va a dar más detalles de la carrera. Esta es una carrera, como dijo mi compañero, de Enduro Rally, que inicia en Carlos Concha y avanza por varios sitios rurales de la provincia. Hacemos una pausa en Taviazo, con la finalidad de mejorar la economía de este sector también y luego arrancan a una segunda etapa, que sería a la Unión de Atacames, donde finalizaría la carrera y premiamos en la Bucana de Atacames. Contamos más o menos con 200 competidores ya inscritos, esperamos tener más, esperamos tener la presencia de más competidores. Tenemos varias categorías, como son Open A, que es la categoría experto, la Open B, la categoría pre-experto, de ahí vienen las AX100, las Adventure, que son motores de alto cilindraje, los cuadrones, los Razers, los Vitara y los 4x4. ¿Esto es la primera vez que se da en la ciudad de Esmeraldas? Es la primera vez que se da en la ciudad de Esmeraldas una competencia de estos. Tenemos un aproximado de 108 kilómetros, dividido en dos etapas. ¿La participación es abierta? ¿Habrá competidores de Esmeraldas o vienen todos de otro lado? La participación es abierta, cualquiera que quiera participar puede hacerlo. ¿Qué características debe de rendir el vehículo? Una moto que vaya a competir, pues que esté en óptimas condiciones para que no vaya a sufrir daño dentro de la montaña y pues quedará fuera de competencia. Todo su equipamiento para protección del mismo, todo su equipaje para protección del mismo y estar él físicamente también en buenas condiciones. ¿Habrá seguridad? ¿Habrá puestos de auxilio? Claro que sí, contaremos con la presencia de la Cruz Roja, con el Cuerpo de Bomberos. Tenemos un grupo de paramédicos, de Consulting Group de Quinindé. Policía Nacional. Policía Nacional. Todos ellos nos brindarán apoyo para lo que es la logística del evento. Los de Consulting Group nos ayudarán en lo que es asistencia médica para los pilotos y la Policía Nacional lo que es controlar el tráfico mediante la carga. Miguel, usted está brindando su apoyo también. Así es, gracias a usted, los diferentes medios de prensa, por dar a conocer. Mire, es por primera vez que se está llevando este tipo de competencia denominada Baja Esmeralda Edición Atacames. Más allá de lo que ya han mencionado nuestros compañeros, quienes son parte del entubro de Esmeralda, que están organizando esta baja, cuenta con muchos oficiantes de empresas privadas, sobre todo nosotros, como autoridades, como Consejería Rural, oficiando también y parte de esto también en la Municipalidad de Atacame. Dentro de eso, nosotros quienes representamos, en este caso, algunas parroquias rurales, en este caso donde se va a iniciar de Carlos Concha y también que va a pasar por la parroquia de Taviazo, estamos coordinando justamente con ellos para el tema de seguridad. Recordemos que estamos hablando de 108 kilómetros y en vista de eso, aquellos que practicamos, aquellos que nos gusta este tipo de porte, de aquellos que hemos estado en el lodo, majando el lodo por montañas, sabemos lo duro o lo difícil que es esta carrera. Ya lo mencionaba Rafael Moreno, en este caso, de que inicie en Carlos Concha, ahí vamos a estar pendientes con los comuneros también, porque habrá zonas donde no estará la policía, ni el cuerpo de bomberos, ni los paramédicos, donde la ayuda inmediata, para que conozca la ciudadanía y los participantes, vamos a darle también por medio de los comuneros. De ahí en Taviazo, también recordemos que va a llegar a esta parroquia, cruzará el río y de ahí pasará por las comunidades de Chontaduro, que es perteneciente a Taviazo, y ahí también vamos a tener otro punto en esta comunidad, en este recinto de primeros auxilios, también de hidratación y tantas otras cosas. Y de ahí saldrán hacia la parroquia rural del Cantón Atacames, la Unión de Atacames, y de ahí se terminará en la Bocana de este cantón. Créanme que es con mucha emotividad que los organizadores están llevando adelante esta competencia, ya hay más de 200, como lo refería ya Rafael, competidores, y esto es a nivel nacional. Mire, esta es la iniciativa que nosotros debemos apoyar, que reactiva el turismo, reactiva la economía, reactiva el turismo rural. ¿Y cuál es el objetivo, compañeros periodistas? De que en este momento, no solo se vaya a practicar este tema de enduro, también se puede hacer esta ruta ecológica turística para bicicleta, también para otro tipo de vehículos, pero más allá de eso, yo creo que nosotros debemos resaltar de que el grupo enduro de aquí de Esmeraldas, ha llevado adelante esta competencia, que va a unir sobre todo a dos cantones que son netamente turísticos. El cantón Esmeraldas, con su parroquia rural, está Biasa Carlos Concha, y el cantón Atacames, con su parroquia rural de la Unión de Atacames. Yo creo que en esto van a ser esa ruta ecológica entre ambos cantones, y eso es lo que nosotros debemos resaltar, de que el objetivo es de reactivar el turismo. Ahora que hemos pasado por este tema de la pandemia, yo creo que es el momento de que nosotros apoyemos este tipo de iniciativas que están llevando adelante, que van a ayudar a promocionar nuestros senderos turísticos rurales. ¡Gracias!